14 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Y qué está pasando ahora en este momento en Ucrania, en Rusia? Bueno, al parecer se están señalando mutuamente. ¿Por qué decimos esto? Por esta destrucción que hubo en las últimas horas. Tiene que ver con la destrucción de la represa hidroeléctrica que generó inundaciones de por lo menos 24 pueblos que están bajo agua en este momento. Como les decía, ninguno quiere asumir la responsabilidad respecto a esto. Esta central, o esta represa en realidad hidroeléctrica, de, justamente, Kajovka, en la región de Herzog, es la que, bueno, se encuentra destruida. El agua sale sin control y al menos 24 pueblos quedaron totalmente inundados. Esto indicaron, de hecho, las autoridades ucranianas. Es la mayor central hidroeléctrica emplazada allí en el río Dnipro, a 60 kilómetros de la ciudad de Herzog, la cual no había quedado en control ruso, esto desde febrero del 2022, y suministraba, de hecho, energía a la región de Crimea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó la evacuación urgente de los terrenos próximos al río debido a esta situación. El cuadradal de agua que estamos compartiendo varias de las imágenes respecto a esta situación, a este desastre, podría inundar decenas de kilómetros hasta finalmente desembocar en el Mar Negro. Se está investigando la magnitud de este daño, así también como la velocidad y la cantidad de agua que afectaría a las zonas probables de inundación.